En este salón azul del Palacio Legislativo, con esta transmisión en directo a través de la señal Senado TV, le acercamos a este presente, Carlos. Y por supuesto un micrófono para que pueda compartir su mensaje, su saludo. Carlos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Quiero agradecerle a la Senadora Clara Vega, en nombre de todos los trabajadores, este reconocimiento del Senado de la Nación, que como bien dijeron nuestros compañeros, es de todos. Gracias a Dios, yo soy fruto de la juventud peronista y me formé desde niño en los sindicatos. Comencé en mi niñez, en el sindicato Canillita, repartiendo diarios. trabajé en el vidrio porque nosotros veíamos trabajar a nuestros padres de sol a sol, entonces nosotros seguimos ese ejemplo. y cuando adolescente abracé la causa del peronismo y la lucha por el retorno incondicional de nuestro amado general Perón y aquel 17 de noviembre los jóvenes tuvimos nuestro 17 de octubre porque pudimos abrazarnos con nuestro líder, con aquel que Evita nos enseñó a amar desde la razón de mi vida. es por eso que hoy como ayer los trabajadores con sus dirigentes a la cabeza les decimos a todo el pueblo trabajador guarda con el canto de las sirenas, guarda con el canto de las sirenas porque vienen para despojarnos por lo que no pudo hacer la dictadura pero sí lo quieren nos quieren desmembrar y nos quieren reducir a la nada es por eso que yo les pido a todos los trabajadores y los amo del norte del sur del este y del oeste a ponernos de pie firmes y dignos con la doctrina en la mano y que llevemos la cruz como estandarte a la victoria por la patria por Perón y su doctrina ¡Viva Perón que abajo! La palabra de Carlos Ceja Secretario General del Sindicato del Personal de Seguridad Privada Buenos Aires